Doctora Sarita Berrones, coordinadora zonal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Milagres Sanitarios. Como Ministerio de Salud Pública, como Agencia Nacional de Regulación y Control y Milagres Sanitarios, para nosotros es muy importante poder participar en este evento. Estamos trabajando de manera conjunta con nuestros emprendedores y esta es la razón de nuestra participación. El día del evento, 6, 7 y 8 de este mes, estaremos presentes con capacitaciones a nuestros emprendedores y también durante el evento con la asesoría a nuestros emprendedores. Trabajamos en el tema de inutilidad de alimentos, condiciones higiénico-sanitarias y manipulación de alimentos.